Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, la gente de Lanz con la fuerza, aquí estamos con un capítulo más de Dark Souls 2, con esta querida Megatriz, y bueno, aquí estamos, después de que tuviera un final por ahí muy patético, si, final del capítulo muy patético, con mis mangueos, si, cosas que pasan, vamos a mejorar aquí un poquito mi becamante, creo que primero voy a comprar nada, si, si, ahora voy, ahora voy, ahora me largo, qué susto me ha pegado el tío ese, qué susto me ha pegado Le tengo que pegar muchos toques a estos bichos, porque, no son ni mejorado, a ver, voy a ver, voy a ver por aquí, voy a ver por aquí, si tengo algo para gastar, solamente esto, bueno, mejor eso que nada, no, venga, y ahora vamos a ver Ay, llama querida A ver, mi objetivo es llevar esta espada, la Gucci Creo que mete más Ah, pues no, mete menos Que es lo recomendable Y, ¿no tiene hemorragia? Porque quiero recordar que la mancha esa que el pegote ese que hay ahí, eso es la hemorragia ¿No tiene hemorragia la Gucci en esta edición? Y eso no me acordaba Bueno, pues el becamante Oh, no me queda nada por subir de nivel Y no me quedan almas O sea, más cinco se queda Sí, se queda ahí de momento Llama querida, llama Llama querida Ahora sí, de los toques van fuera Bien Vale, bicho, muere Bueno, es un alma que me llevo a mi casa Que te muera, bicho Que te mueras Que te mueras ¿Se puede marcar aquí? Que me dejes, chucho asqueroso Quieres morir, ya lo sé Quieres morir No sabes cómo hacerlo, hombre No sabe cómo hacerlo Y pedírmelo Venga, señor Le estoy esperando Tendría que matar a ese tío de ahí Au Oiga, oiga No me queda pinchar, eh No me queda pinchar Yo soy una buena chica Yo soy una buena chica A mí no me se pincha, eh Au A ver, cularme Toma, toma Y toma Que no, tío Que no Tampoco le hago mucho ¿Qué pasa? Au No, no, no No es bueno hacerse el chulo con él, eh Toma, toma Me eres mala persona, eh Me eres mala gente Toma, toma No, muere ya Muere, muere ya Muere Dame tus cosas ¿Dónde estás tú? Ven aquí Espérate Te voy a bajar Te voy a bajar con las buenas Toma ¿Te ha gustado? Sí Creo que le ha gustado Dame esto Una cadavera seductora Esto lo pillé No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Si lo pillé No lo pillé Sí Vale, lo pillé Pues me voy a mejorar En lo que es el becabante Le dedico más Y Sigamos para adelante Quiero que sí Vamos por aquí Vamos por aquí No Quiero leer No quiero leer No me gusta leer No Ay ¿Por qué me equivoco? No lo sé Vale Vale, esto se ha mejorado Ya me falta un trozo De titanita Así que bueno Nos adelante conseguiré Trozo de titanita Y bueno Vamos a coger aquí Mira, voy a comprarme Una de estas Y esto Cuánto me cuesta A ver ¿Preparar? No hay nada que reparar Este no se rompa nada 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 Tengo que hacerme una segunda arma O sea la lauchi No lo sé De momento me queda el becabante Bastante Mejor En daño Ay Tengo que romperlo así A A las bravas A las bravas Hola Bicho asqueroso Ven aquí Que tú y tus colegas Me tenéis A estar Comino Ven aquí Muere de un golpe A mí me gusta Tiene que estar Comino Esto Fíjate gente Ay No han muerto No muere Esto normalmente Se muere Por la presión Pero No ha sido el caso La 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 Voy por aquí Y Vamos a matar Amiguitos Perro malo Venga colega Te estoy esperando Ala Uh Aquí Toma Jejeje Hola Ay Pogucito Se ha muerto Solo Au Ay Qué mala gente Sí Eres mala gente Bueno Vamos para allá Qué mala gente Esta gente Jeje Sí Qué mala gente Esta gente Bueno Creo que no me quedan Bombas Cuando me quedan Bombas No me pueden disparar Pero puede hacer eso El colega Ala Ya está ¿Les ha gustado? Quiero que sí Les ha gustado Ay A para arriba Cojamos eso ¿Qué es? Pues no me acuerdo Vale Alma de Fresto Y Florica Florica No es Florica Técnica de Fresto Y no sé qué más Vale Ahí Yo no lo voy a tener ¿A que sí? Ahí está No tengo Qué bien Ahí comemos Coris A ver A ver colega Ahí estás Te veo Me acuerdo de ti Ala Porque me acuerdo Si no Acabaría aquí Como esta mancha roja O esa de ahí Sí Porque si no Se caía Estaría muerto Recogemos Espada gemela Esa es la Daga de parada Si no me equivoco Ahí está Y ahora hacia arriba Este cojecito Que me he olvidado De él La pecadora Me quiere matar Al viejo dragón Eh Viejo dragón Digo yo Al viejo Madragones Aquí iré a por él También A ver si me da tiempo En este vídeo Espero que sí Espero no manquear mucho Para llegar Voy a la pecadora Que la tengo aquí al lado Tengo aquí al lado Vete para abajo Colegas Vete para abajo Venga Vale Muerto Muerto el colega Muerto por aquí A ver que me quedo sin magia Tengo este de aquí Tengo este de aquí Ala ¡Eh! Tío moñas Así te doy Amigo Si te acercas Es mejor Te puedo dar No Bueno Estamos en parte Estamos en parte Tú y yo En parte En parte En técnico Estamos en parte En técnico Que no puedo Ni darle yo a él Ni él a mí Ahora mismo Ay Aquí tengo algo Otra carabela Si tú Tola Que soy muy fuerte ¿Eh? Vale Esto es Pasar de mi culo De momento De momento Del colega Este voy a pasar De su culo Me voy a Mayula Que me acuerdo Que tengo Que tengo Un frasco de estos Y cenizas Me acuerdo De eso Me queda nada Pero nada Para llegar A la pescadora Ay Que mierico Que mierico Que le tengo A esa mujer ¿Es que es un show? Aquí Para ver Pero Si No Cachos en todo Esta es mi querida Yaya ¿Te vas a volver? ¿Te vas a volver? Sabías que iba a volver ¿Eh? ¿Cómo lo sabías? Vale Ya llevo esto Gracias Cachos Ahora aquí Vamos a quemar Esta cosilla Y me voy a ir Primero a la pescadora Y luego ya iremos Por el viejo Matadragones Bueno Qué pena Que esa armadura No la den El viejo Matadragones Si no me equivoco Vamos por aquí Venga ya Tío Ay Me voy a mi casa Que me voy a mi casa Déjame He dicho que me voy a mi casa Déjame en paz Que me voy a mi casa Déjame Déjame en paz Que me voy a mi casa Ya no juego Con vosotros Venga Cascua de bichitos Me dan mucho asquito Hola ¿Qué? ¿Quieres pegarme duro, eh? Ah no Me quiero quemar Ay Se murió Bueno Vamos para arriba Vamos a tener La hoguera Eh tío Déjame pasar Sé buena Gente Ay En las árbolas Míralas 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 Qué simpáticas Vienen a saludarme Y dicen Hola Venga por nosotras Juguemos contigo Sí Queremos jugar Queremos 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 Hacerte Cositas bonitas Sí Es lo que quieren Cancel conmigo Atálogo A ver Quiero meter la pata Aquí hay un objeto Aquí hay un objeto Creo que son unos cuchillos lanzables Pero lo he quitado Un poquito más para abajo Ahí Y eso de ahí Es la señal de Lucatiel ¿A que sí? Sí Ahí está Me amigata Ahí me amigota Y aquí tengo un amigote Aquí tengo un amigote Jeje Ya me acuerdo de él A ver Vamos a coger esto Vamos a coger Algún arquito Que puedo usar Este Amiguito Hola Es con el otro Ahí está Haciendo perfecto el veneno ¿Eh? Jaja Este veneno Es más efectivo Que el Bueno Es más rápido Que el Dark Souls Pero dura menos Dura mucho menos El Dark Souls No paraba Hasta que se muriera el bicho Muchas veces Este con dos Tres flechas Bueno Cuatro Ya empieza Ahí A hacer sus estragos Es que no quiero Gastar Ni flechas de estos Ni Durabilidad De mi espada Contra ese tío Ya que tengo flechas de veneno Jeje Voy a aprovecharlas ¿No? Hola ¿Quieres jugar conmigo? Y encima aquí Te mueves como el Muy despacito Venga va Tú que ya te vas a morir Un poquito Ven aquí No te vayas No te vayas Es que Claro Ahora ruido como Como el El orto Ya que Tengo el arco Y este arco Me hace pesar Me hace dar cuenta Ya está Ya está Mata Ala Fuera Te voy a invocar Para que me ayudes Contra esos bichos O contra la Eh Estos bichos Te se las tren También Estos bichos Me dan mucho Para el saquito A ver ¿Qué tenemos aquí? Escudo Ah Escudo de la flor Que Que es el escudo de Coranti Eh Recuperar energía Puedo llevarlo De ver Del anillo De Coranti Y De esta forma Pues Tengo otro anillo más Pero de momento Como no tengo más anillos Voy así Hola señor ¿Quieres jugar conmigo? Juegue conmigo Seamos amiguitos Ay Ay Seamos amiguitos Si Creo que si Somos muy amiguitos Tanto que te he matado Si Me río Cuando llorás Vale A ver La normal Que después No quiero líos Con él Si Luego No quiero líos ¿Tengo la llave? No No tengo la llave ¿Me vas a ayudar Colega? Si Allá abajo Me vas a ayudar Allá abajo Hay muy mala gente Allá abajo Hay muy mala gente Y me vas a ayudar Con esa mala gente Entonces me da falta La llave Para Entrar aquí En esta puerta De aquí al lado Si Bueno Ya cuando la consiga Pues vendré aquí A abrirle la puertecica Bueno colega Ven aquí abajo Conmigo Ayúdame Cuesta más la gente Venga Jejeje Que me des el daño Ya me voy Me voy de aquí Ay 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 Voy a invocar A lo que ayer Si Para que me ayudara También Pero bueno Con este Creo que tengo más que suficiente No tengo la llave ¿Verdad? Claro que no Bueno Da igual Sin llave Tío Que ya está en el medio Míralos Vamos para allá Sin llave Me da igual Venga Soy una mujer valiente Una mujer Bueno Pelo en pecho No porque soy una mujer No tengo pelo en el pecho Pero soy una mujer valiente Venga Cuando este boss Está en puñetero La pecadora Mírala Apagó la luce Ay Bueno Con la luce Es mucho más fácil Ganarla Venga va Colega No De tanque Yo Aquí Toquetean a la naices Una magia Jeje Ay 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 Que me ha pegado Un collejón Me ha pegado un collejón Ay Eso no malo Y como está oscuro La pierde Si estás lejos De ella Es otra vez Si estás lejos De ella La pierdes Vale 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 Eh Colega Que te veo Te veo en intenciones Hija mía Eh Me han tirado al suelo Vamos a curarnos Lo bueno es que voy a hacer focus al otro Ay Cuidado Cuidado Que está loca La picadora La picadora perdida Au Nah No hace falta Voy a cargármela ahora con Y becamante Aquí hay un sol mi magia Y otra Toma A palos Eh Me lo estoy pensando Me estoy pensando Si a palos No sé No estoy pensando Niña Son de 112 Ay que poquito de hago Venga Guapetona Nos miramos tú y yo Jeje Ay Muah Ajá Si he oído más rápida que tú Muere Si Dame tus almas Que ricas Jeje Bueno La picadora ha caído Venga Es que está toda mi magia contra ella Jeje Ay El tío ese El que hemos invocado Es un buen tanque Porque creo que tiene un anillo este De provocar Y hace que los bichos vayan a por ahí Vale Me llevo eso Por aquí no había nada más Encendemos esta Hoguera primigenia Se ha revivido una hoguera primigenia Lástima que esté rota Porque se está rota No vamos ahí No me acuerdo No me acuerdo Es de tanto De que Leí el lore Lo vi también Por otro canal youtuber Y demás Pues Que ya Ni me acuerdo Jeje 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 Eeeh You have acquired the soul of an old one Si Si That is more than most of the dead can say Porque yo soy muy buena Niña ¿Qué esperas? Eeeh Vale Yo confío con mi vida ahí Patética Vamos a subir El aprendizaje Necesito Alguna ranura más Ahí Necesito por lo menos ahí Vamos a subirlo Treinta y cinco Un puntito más de vida Vale Vamos así Y Por aquí debe estar mi maestro ¿No? ¿Verdad? Allá abajo Vale De momento Voy para ¿Dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde me voy? Ah Ya sé por dónde El camino de la pescadora Ya ha acabado Podría volver allí Y Hacer la parte que me queda Si Podría Tengo esta Tengo dos Uno para Mi amiga de allá Y otro para el tío de ahí De Si Podría Vamos a comprarle Vamos a comprarle ¡Se empiezo A tener cositas nuevas! No Vo! Gracias Laura ¡Ja ja ja Gracias! ¡Ja ja ja! ¡Si! ¡Se pone bien contenta la, la Ya, ya, ya! ¡Bueno! Me voy por aquí Aqui ¡Me voy por aquí na! Me voy por aquí na! Mira ¡Esporasina! ¡Es por así na! Pedasina es, pedasina yo Bueno, voy a hacer esta parte Voy a ir a la hoguera El siguiente capítulo iré a por el viejo matadragones Y... ¿Por qué no? Haremos aquella parte que me queda por hacer Las gálgoras Los tíos estos grandotes Que dan vueltas como peonzas Que son tres, no recuerdo como se llaman Aquí está un nuevo amigo Hola amigo ¿Tienes negocio conmigo? Venga, voy a saltar esto rápido Porque... Llámame a 30 amigos, ¡tad los fogos! Quiero hacer esta parte rápido Vale Quiero hacer esta parte rápido Uy, mucho golpe tengo que pegarte Que al morir Te mueras A ver si lo puedo acercar ¡Ay! ¿Para qué te mueves? ¿Para qué te mueves? Tío, moñas Pogues Poguesillo Se queda... Aquí la poguecilla ¡Chum! Bueno, vale Voy a ver con el colega No, no, no me intervete de边 ranged No, no, no. Pogues 이러ciendo No, no te mueves No hay ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Estoy bien! ¡No, no, no! Eh... ¡Gracias! Oh, todavía... ¡Bueno! ¡Eso... Ella es piromántica Estaba atrapada... ¡Te envío! Oh... Eh... Pero... ¿Tienes...? ¡Yo tomo nada de todo! Solo... No sé qué darle, la verdad Mira, por ejemplo, esto Infantería Importado... Mira, yo sé qué voy a darle Dame esto No... La primera armadura, inicial La voy a darle y ya está ¡Hala! Bueno, vamos a ir a Majula Bueno, vamos a ir a Majula Bueno, vamos a ir a Majula Yo voy a abrir esto Voy a la hoguera Y ahí lo dejo ¡Venga, señoras! Estos bichos con veneno Y viene el amigote ¡Eh! 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 ¡Suéltame! ¡Guarra! ¡No! 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 Que me escupe! ¡Que me escupe el tío ese! ¡Fuera! 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 ¡Que sí! ¡Me han venenado! ¡Me da igual! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de espárragos! ¡Peleme leí en mucho la escoba! ¡Hala! ¡Vamos para acá! ¡Corre, corre! Ahora os grita, porque si no vamos a morir Otro fajo de estos Y de aquí descanso ¡Hala! ¡Ja, ja! ¿Qué dices que ibais a poder conmigo? Pues no Bueno, voy a dejarlo por aquí En el siguiente capítulo continuaremos Y bueno, espero que os haya gustado el capítulo Donde hemos matado al primer, digamos, señor De este juego Y bueno, pues bueno Aquí lo vamos a dejar, espero que os haya gustado Si os haya gustado, ya sabéis, darle un like, suscribiros y comentar Y nada más que deciros que un saludo, ser buenos, ser felices Y ¡Adiós!